Hola de nuevo bienvenidos a otro video a otro top 5 de pokemon y bueno esta vez hablaremos de un top 5 pokemon ubers entre comillas legendario ya que desde un momento aclaro que todos y cada uno de los pokemon que veremos en esta lista son legendarios y bueno sin más que decir recuerden que esta es una lista personal aquí para la opinión del canal y recuerden que cualquier comentario aparte que tengan pueden dejarlo en la sección de comentarios sin ningún problema igualmente pueden dejar su top 5 de pokemon ubers y bueno comencemos con el numero 5 pokemon sexta generacion y como recordaran en sexta generacion solo hay 3 legendarios asi que supongo que varios ya sabran quien es asi es nada mas y nada menos que el pokemon tipo a de shirnias el pokemon de la edicion x y a shirnias lo ponemos gracias a sus dos movimientos bastante buenos que tiene numero 1 geocontrol que aumenta el ataque especial la defensa especial y la velocidad en dos niveles haciéndolo un movimiento devastador lo cual le viene mas que bien gracias a su movimiento fuerza lunar que tiene 95 puntos de potencia y aparte pegaria por staff aparte shirnias tiene solamente dos debilidades una inmunidad y varias efectividades lo cual hace que este pokemon mas un geocontrol una fuerza lunar sea casi imparable y bueno ahora vamos al numero 3 es digo al numero 4 perdon pokemon tercera generacion ya bastante viejito pero bueno sin mas que decir vamos a ver quien es asi es es groudon pokemon tipo tierra tercera generacion este pokemon destaca desde su inmenso poder fisico ya que tiene mas de 400 de ataque aparte con un terremoto que pegaria por staff mas el 400 de ataque que tiene este groudon dudo mucho que existe un pokemon que no lo soporte aparte con su habilidad sequia podriamos aumentar los movimientos como tipo fuego por ejemplo puño fuego inclusive podriamos ponerle rayos solar y demas cosas a este groudon que tambien funcionaria bastante bien como tanque ya que tiene unas defensas espectaculares y bueno este fue el pokemon numero 4 ahora vamos al numero 3 un pokemon que obviamente tenia que estar en esta lista debido a que es bueno el dios pokemon asi es saben de quien estaba hablando arceus arceus el pokemon dios el pokemon creador de casi todos los pokemon y bueno este pokemon destaca gracias a su gran habilidad multitipo su tipo varia según dependiendo de la tabla que le pongamos haciendolo un pokemon bastante versatil ya que puede tener mas de un tipo puede tener todos los tipos que el quiera inclusive puede aprender una infinidad de ataques ya que es tipo normal y como recordaran los pokemon tipo normal aprenden ataques a montones aparte la tabla le aumentaria en un 20% el movimiento del que estemos siendo tipo lo cual pegaria con staff mas la tabla mas las grandes estadisticas de arceus pokemon imparable obviamente es el pokemon dios y bueno si arceus es el pokemon dios y esta en el numero 3 quien esta en el numero 2 arceus es el pokemon dios el siguiente sera quien el pokemon jesus no lo se bueno vamos a verlo sin mas que decir asi es amigos muchos lo conoceran muchos estaran quejandose porque esta en el numero 2 y no en el numero 1 pero bueno es kiobre pokemon tipo agua tercera generacion destaca por su gran combinacion que es gracias a su habilidad llovizna a su movimiento salpicar y hacerlo choice scarp hacemos este pokemon muy veloz y muy destructivo gracias a que salpicar tiene 150 de potencia mas el staff que tiene mas aparte el staff que le daria la lluvia no creo que ningun pokemon pueda aguantar un solo salpicar de este kiobre el unico problema es que ahora que la lluvia solo dura 5 turnos se ve bastante tocado por eso pero de ahi en mas este pokemon puede cargarse sin ningun problema a un equipo completo y bueno si este es el pokemon numero 2 quien es el pokemon numero 1 bueno sin mas que decir vamos a verlo y es nada mas y nada menos que asi es muti y un pokemon que como comenté en arceus no fue creado por arceus este no le tiene que rendir ninguna cuenta ya que es creacion de los humanos y este pokemon lo ponemos aqui gracias a su mega evolucion que gano la sexta generacion teniendo un staff total inmenso supera por muchisimo slacking ya que alcanza casi los 800 puntos haciendo de este pokemon un pokemon super veloz super ofensivo un pokemon simplemente imparable y bueno fue este este fue el top 5 de pokemon legendarios ubers esperemos que les haya gustado y si les gusto les agradecemos mucho un like un comentario y una suscripcion recuerden que pueden dejar su top 5 en los comentarios gracias por ver este video adios gracias 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 Gracias.